Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Este le sabe muchas cositas a este, Latife Soto lanzó alarmante predicción para el gobierno de Chile tras caso Monsalve. Se va a saber todo. Es maravilloso, porque tenemos que saber todo ya, señaló Latife Soto en su última transmisión de Instagram. Dejó la escoba con su nueva revelación. Hace algunos días la destacada tarotista chilena, Latife Soto, impactó a todos sus seguidores luego de revelar una inquietante predicción para el gobierno de Chile en lo que resta de este 2024. En ese contexto, la información fue entregada a través del live de Instagram que realiza la guía espiritual junto al destacado periodista de Mega, José Antonio Neme. Ahí, la vidente señaló y aseguró que se vienen tiempos difíciles para las autoridades del país. Recordemos que, el pasado jueves 17 de octubre Manuel Monsalve renunció a la subsecretaría del Interior luego de recibir una denuncia en su contra por abuso sexual. Nueva predicción de Latife Soto apunta a las autoridades del país y del mundo. Dicho esto, y tal como te comentamos anteriormente, Latife Soto se lanzó con todo en su programa de redes sociales y dio a conocer la fecha clave donde el gobierno podría enfrentar nuevos problemas. De aquí al 4 de noviembre veo algo súper delicado para el gobierno, porque resulta que las energías se vienen muy revolucionadas a nivel global. De hecho, muchos gobiernos van a caer. Veo muchos problemas, comenzó diciendo la tarotista chilena, según consignó la cuarta. Este le sabe muchas cositas a este. Por otro lado, Latife Soto señaló también en su alarmante predicción las cosas que podrían pasar en Chile, todo esto en lo que resta del 2024. A nosotros se nos va a caer todas las cartas del naipe. Todos los políticos que estén metidos en corrupción, cohecho, oh Dios, se va a saber todo. Es maravilloso, porque tenemos que saber todo ya, señaló en su última transmisión de Instagram.